no le da a todos los 90 considerando lo que puede pasar pierde la pelota y montoya y le queda a jordan giving y aquí va con superioridad san martín san el ato san el ato le pega san el ato tapa viene rebote de la universidad san martín de rebote la tomó jordan giving y pone el primero en el gallardo gol de la san martín gol de giving gana san martín 1 a 0 hay un jugador en alianza que no ha identificado que la pierde en salida y eso le permite a san martín lo que se denomina la transición rápida de defensa al ataque un buen contraataque de san martín termina con un giving que es un buen mediocampista que sabe invadir el área acá vamos a ver se la juega muy bien a la derecha y es inteligente san el ato no le pega en primera da rebote el arquero y giving confía en el error de alianza porque mira él descarga a la derecha san el ato y va acompañando la jugada o sea va invadiendo el área este san el ato que ha hecho un buen partido da el rebote el arquero y hasta giving pegándole en primera bayón se mete mucho a lo que es a querer cubrir la espalda del arquero que la pierde montoya la pierde se le queda espera la devolución y se le queda sí